Ate Noticias Preinscripción abierta a la Diplomatura Virtual en Gestión de Salud Gratuita Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, manifestó Bueno, es una iniciativa de la Asociación Trabajadora del Estado de la Provincia de Santa Fe la Universidad Nacional de Avellaneda y la Fundación Soberanía Sanitaria y consiste en una diplomatura, es decir, una diplomatura universitaria de seis meses dirigida hacia los trabajadores, hacia los equipos de salud también aquellos sectores políticos que están relacionados con la gestión de la salud es absolutamente gratuita, es un aporte que hacemos para mejorar la calidad de los recursos humanos vinculados a la salud, fundamentalmente a la salud pública si bien es cierto que tenemos una acogida impresionante a nivel de inscripciones cuanto más gente se capacite, mejor vamos a estar en condiciones para mejorar la salud para todos los santas vecinos como bien se dijo, la inscripción es únicamente a través de nuestra web hasta el día 22 de septiembre La Subsecretaría de la Niñez ya tiene su estructura orgánica funcional en un histórico logro gremial de ATE los trabajadores de este organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social obtienen a través del Decreto 2652-17 reconocimiento a la carrera administrativa y ordenamiento del personal generando un mejor servicio a la comunidad asistida Segundo Congreso Sindical Internacional Ambientes de Trabajo Libres de Violencia Marcelo Delfort, Secretario Adjunto de ATE, expresó El próximo 29 de septiembre se realizará el segundo Congreso Internacional Sindical por Ambientes de Trabajo Libres de Violencia un congreso muy importante que cuenta con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo que es organizado por la CGT, por la CTA de la Provincia de Santa Fe por el Movimiento Sindical Rosarino que va a abordar la problemática tan presente lamentablemente en los lugares de trabajo que es el de la violencia laboral Se ha constituido una red sindical que nuclea más de 32 sindicatos que están abordando esta problemática para tener un protocolo, para dar apoyo para que los trabajadores que son víctimas de estas situaciones no reaccionen demasiado tarde por esa razón es que estamos trabajando en la prevención y la realización de este congreso que es muy importante se pueden inscribir en www.redsindical.com.ar ATE Noticias